ando solteroski y a nadie le digo ponde voy por si la mosqui ya se acaban la pelea de erilo cachoski soltero porque quiero y tu por feoski no te quilloski estoy solteroski por si te gustoski que me frene un tigere en una cheroski estoy solteroski por si te gustoski tu tienes los jorland yo tengo los kroski imperativo como kibbutoski me gustan los extremos suelta los dioski ven que quiero darte durisisisimo tu eres una mala yo soy malisimo no ando en amor eso sale carisimo prende la vaina ponernos loquisimo vaya que heavy sueltate el pelo como gloria trevi que tu me gustaste desde que yo te vi tu no me olvido despues de que yo te di estoy solteroski por si te gustoski que me frene un tigere en una cheroski estoy solteroski por si te gustoski que me frene un tigere en una cheroski ven ven a mi papi que yo ando solita yo tengo todo lo que tu necesitas se que te gusta se que te excita como yo te muevo esa cinturita en la cheroski va me involucrando ya se ha catao un corito sale nadie va a saber como lo pasamo te pate este neno esto no es pa casar maloski maloski ya se que me gusta llego la mas berre llego la mas puta maloski maloski ya se que me gusta llego la mas berre llego la mas puta ya se prendio la pamparoski voy pa la calle a gostar con mi broki soltero nunca soloski no pido un pedazo gozalo enteroski privando en hielo y el anillo pa cuando lo siento por ti te va a quede esperando los mensajes del chaya y no lo estoy borrando ahora me dicen las frutas soy el que mas mango los bolsillos me estan engordando contigo yo estaba perdio pero ahora yo me estoy buscando mi vecina es frito light y yo la estoy de fandango ahora vamos con el coro todo el mundo cantando wey 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 estoy solteroski por si te gustoski que me frene un tigueres en una cheroski ahora yo quiero que me hagan una bulloski las mujeres que no tienen marioski la mas berra haré el fortuna me dicen gerald a.k.a. dance rap leyenda barrial boy dj solano linares de producer música para adultos me hablan creo que de zulu jeffrey joe cindy me trailing pacheco a.k.o.